Este es el momento en el que funcionarios de la Secretaría de Infraestructura logran talar un árbol de almendro que la noche inmediatamente anterior, tras las lluvias, cayó sobre la polideportiva de este sector de la ciudad. Esto fue una emergencia que presentó en esta mañana por las lluvias, fuertes lluvias que presentaron. A raíz de eso, unas ramas se fueron a la frente de la casa, esta es la polideportiva Mariogenia. Estamos realizando esta actividad, de esta emergencia, porque el palo, una parte se fue para la vivienda y la otra parte está inclinada hacia las canchas polideportivas. Esto se hace a raíz de qué? Porque de dar lista la emergencia, porque en realidad en estos días han sido bastante frecuentes las emergencias. Diferentes sectores de la ciudad presentan árboles en estas mismas condiciones, por lo que es necesario atender cada una de las emergencias, para de esa manera evitar alguna tragedia. Ahorita en cantidad tenemos en infraestructura, tenemos casi 970 solicitudes, son de alto riesgo, entonces están varios sectores del municipio, en varios barrios, en asentamientos, también hay actividades para hacer, son árboles que ya están en peligro de caída, pero nosotros vamos paso por paso, las emergencias no esperan, pero la cuestión climática no nos ha ayudado en la cuestión porque ha sido lloviendo, entonces tenemos que cumplir con las emergencias primero. El funcionario por último destaca cuáles son los procedimientos que deben seguir los ciudadanos, que tengan en sus sectores árboles en condiciones de riesgo y que representen una amenaza para la comunidad. Tienen que notificar a la Secretaría de Medio Ambiente con registro fotográfico, solicitando la inquietud que tienen, la problemática que tienen de los árboles. Ya después de allá vienen unos técnicos ambientales, le hacen la visita técnica, el proceso indicado, ya después ellos remiten eso a infraestructura, e infraestructura procede a hacer la parte operativa. Gracias por ver el video.